Pensamientos cristianos Lo que de verdad necesitamos por R.C. Sproul Mateo 7, del 7 al 11 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? El Dr. Sinclair Ferguson dice Conocer a Dios como juez tiene un efecto santificador y de restricción sobre nuestras vidas. Dicho de otra forma, meditar en la perfecta santidad de Dios nos lleva a reconocer nuestro propio pecado y a tratar con él antes de juzgar a otros. Ver Mateo 7, del 1 al 5 Comenzamos a ver quiénes somos, hombres y mujeres depravados que no podemos ameritar el perdón del Señor. Esto nos ayuda a ser misericordiosos. Si nuestro Padre en su infinita misericordia puede perdonarnos a nosotros, ciertamente nosotros que somos pecadores, podemos perdonar a otros. Sin embargo, con frecuencia nos cuesta mostrar misericordia aun cuando conocemos el carácter del Señor. Seguimos necesitando sabiduría para distinguir entre aquellos que se burlan del Evangelio y aquellos que no pisotearían las buenas nuevas. Además, tenemos una necesidad desesperada por la ayuda de Dios para poder vivir a la altura del alto llamamiento de ser sal y luz que se nos hace en el sermón del monte, para obedecer la ley de Cristo en obra y corazón, para abstenernos de la hipocresía y para servir al Señor de todo corazón. Esta necesidad es el motivo por el que nuestro Señor vuelve al tema de la oración en el pasaje de hoy. Vivir en conformidad a su camino es imposible si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero si perseveramos en oración, buscando ser fortalecidos por el Espíritu de obedecer a Cristo con agrado, Dios nos capacitará para ser fieles a su llamado. Ver Mateo 7 del 7 al 8 Nuestro Padre es generoso y amoroso. No nos engañará y nos dará una piedra que parece pan cuando lo que necesitamos es un pan. Y no nos dará una serpiente si necesitamos pescado. Nuestro Creador nos dará todos los recursos físicos y espirituales que necesitamos para servirle si le pedimos con fe. Ver Marcos 11, 22 al 24 La enseñanza de Jesús en Mateo 7 del 7 al 11 No nos asegura que obtendremos todo lo que queremos, solo todo lo que necesitamos. Es difícil para nosotros distinguir la diferencia entre estas cosas, pero Dios no tiene este problema. Si no obtenemos lo que pedimos, no pensemos que nos ha olvidado. Como escribe Juan Calvino, no hemos de pensar que él nos ignora cuando no contesta nuestros deseos, porque él tiene el derecho de dar preferencia a lo que necesitamos de verdad. Traducido en un texto por R.C. Sproul Que el Señor les bendiga.